Buen día mi gente, espero que estén bien y así inicia nuestro día normal en el trabajo. Buen día mi gente, espero que estén bien y así inicia nuestro día. Donde va a ir la columna, así que tenemos que sacar esa agua porque vamos a necesitar para hacer una mezcla. Pero nos avisan de que hay un detalle en elevación de la pared que estamos empezando a construir. Entonces, sequeamos que es 47.50 la elevación. Vemos de cuántos de ancho, de gruesor, 7 pies. Y nos vamos aproximadamente del grado existente, digamos del piso existente, tenemos 47.50. Entonces, ya haber corroborado eso y todo, vemos y chequeamos la elevación que tenemos allá en el alfalto. Y a ver si tenemos que meterle máquina para repararlo. Y sí, tocó meterle máquina. Ahí va con la mini excavadora, para ver que sacarle más o menos un pie y alfalto porque nos dio 48.83. Y necesitamos 47.50 de elevación para que quede super nice, para que quede super bien el hierro. Y ahí continuamos lo que es todo el día. Así va quedando, miren, así va quedando, mi gente, poco a poco. Y adiós el día de trabajo. ¡Gracias!